¡Suscríbete al canal! 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 Fue elegido por Vendettavik Al que le tocó el sorteo y le tocó elegir mapa primero En este Pilares de Oro Elegido por... Atención porque he vuelto a hacer Lo mismo, Vendettavik ha vuelto a hacer lo mismo No ha sacado Sonda y ha sacado Pairon primero O sea, puede que repita la build Antes, pero bueno, vamos con las presentaciones En Pilares de Oro, elegido por Pin, tenemos en la esquina inferior izquierda Al Terran de color azul, representando a los Selby Boys, él es Pin, bueno, es Pin ahora Claro, pero Pin es Pin Pero Spin es Girard A su puta madre, me gustan Me gustan un montón esas mierdas, tío En la esquina superior derecha, de color amarillo Representando a la Vendettavik community Él es Vendettavik, el protoss Vale, tenemos Gate Gas, no hizo otra vez de nuevo Sonda y luego Pairon Sino que abrió con Pairon primero El Scout ya está siendo enviado por parte De Vendettavik Parece que Gate ya está sacando los dos gases Parece que va a repetir No estoy completamente seguro Pero parece que va a repetir el build De hecho, esta sonda Que yo creía que la estaba enviando a scoutear Bueno, yo creía, ¿no? Porque yo sé lo que pasa Porque yo jugué la partida Pero Que la esté dejando aquí En vez de enviarla al scout Es indicativo de que Puede que quiera repetir La build O puede que quiera Plantear otro queso En cualquier caso Va a plantear otro proxy Aquí Pin Vemos como no se fía para nada Ya no se fiaba la primera partida Que salió a buscarlo Y en esta se fía aún menos Y sigue buscando el proxy Pin que ya tiene Esta barraca Parece que esta vez No se está expandiendo rápido No se está expandiendo rápido Ya tiene Su gas saturado Está No para la construcción De trabajadores Está scouteando con doble SCB A ver si encuentra el proxy De momento No ha conseguido verlo Vamos a comprobarlo Vamos a poner su visión De momento el proxy No ha sido visto por parte de Pin El proxy No ha sido visto de momento Por parte de Pin Que sigue Investigando de buena forma Envió a uno de los SCBs Al scout Para ver si estoy Abriendo estándar O estoy planteando otro queso De momento ya no ve La expansión Así que parece que De hecho Este Este Pylon Y este Stargate Nos confirman No solo que va a haber queso Sino que va a haber El mismo queso De todas formas Pin ya sabe que Al ver el doble gas Y al ver que no hay expansión Ya sabe que se le viene Un queso La decta Cronobusteada Para defender ese posible Ripper Para limpiar la visión El cual no está siendo limpiado Vamos a ver como defiende Pin Que ya está sacando su Fábrica Antes No se lo esperaba Ahora Yo creo que si A pesar de no haberlo visto Ha tomado su expansión tarde Ha tomado su expansión tarde Pero la ha acabado tomando Igualmente no se fía Y coloca un búnker En la parte frontal Yo creo que se espera Algún otro tipo de chis Pero atención porque Vendetta Vic Ya está poniendo su pylon Parece que va a rodear Todo esto de baterías Como antes Y atención porque La primera Void Race Ya está siendo Cronobusteada Así que se viene Repetición del mismo Del mismo queso Por parte de Vendetta Vic No va a cambiar A proxy Yo que sé A proxy doble robótica O alguna cosa extraña O proxy forgate Sino que va a volver a hacer Proxy Void Race Ya tenemos la construcción Del reactor en la barraca Por parte de Pin La fábrica que ya está posicionada La segunda base ya termina Su construcción Tira a Orbital Command Parece que Va a construir primero Bahía de Ingeniería Para conseguir construir Esas torretas rápidamente Porque ya ha visto Lo que se viene Ya ha visto lo que se viene Ya ha visto el Void Ray Ya ha visto las baterías de escudo Si esta Engineering Bay Acaba a tiempo Y consigue rodearse de torres Parece que Vendetta Vic Esta vez no lo va a tener tan fácil Aunque Esto va a caer El reactor va a caer Si cae el reactor Va a retrasar muchísimo El build de Pin El reactor cae El pull de Sivis No consigue llegar a tiempo Vendetta Vic Se lleva tres Sivis Lo siento por no haber creado Esta partida por el mod Hacía mucho tiempo que Que no casteaba Partidas de liga Porque tuvo una semana de parón Y olvidé hacerlo Y atención Porque Los El ejército de Pin Está siendo aniquilado Nada más salir Se junta la segunda Void Race Void Race El pull de Sivis Sale para Para reparar Pero no lo consigue Va a perder todos los Supli Depots La segunda Está siendo Está siendo salvada Está siendo Movida a otro lugar Y atención Porque Camarín que sale Está siendo Instantáneamente Deleteado por parte De los Void Race Que se están centrando mucho En destruir estos Supli Depots Para dejar Supli Block A Pin Pero Pin Es inteligente Y ha puesto sus edificios En la parte trasera Con lo cual Ya está baseando Cyclones Si consigue basear Cyclones Puede que consiga defenderlo De hecho Uh Esa Void Race Se había ido Bastante low de vida Pero ya va a ser curada Instantáneamente Por las baterías Y atención Porque si consigue Snippear Lo consigue Consigue destruir El Cyclone El Repair De los Sivis No consigue llegar a tiempo Ya que el Cyclone Se estaba moviendo En la dirección contraria Ya van Tres Void Race Por parte de Pendleton Más otra Que viene en camino Pero atención Porque una torreta de misiles Ha sido construida Los Sivis de Pin Ya están Protegidos Tras esa torreta de misiles Pero atención Porque de hecho Consiguió Esa torreta de misiles Consiguió Snippear Uno de los Void Race Atención porque Vendetta Vick Ha perdido Uno de los Void Race Si consigue Masear Cyclones Y masear estas torres Puede que este Chiss No sea efectivo Pero ha perdido Ha perdido el Teclap Ha perdido Pin El Teclap Ese Cyclone Va a salir Pero ha perdido el Teclap Tiene que reconstruirlo Tiene que sacar Vikings Tiene que sacar lo que sea Sale el Cyclone Por suerte Ha conseguido Detener La cuenta de Void Race De Vendetta Vick En tres Deberían ser cuatro Pero Consiguió retornar Atención porque ese Void Race Va a ser justo curado a tiempo Va a ser justo curado a tiempo El Cyclone No puede ser destruido Porque tiene la La protección de esta torreta De misiles El Teclap Está siendo construido De nuevo Para aumentar La producción de esos Cyclones Pero cae el Cyclone Cae el Teclap Cae el reactor De el Starport Vuelve a caer El Teclap De la fábrica Yo creo que está Ya GG No tiene ninguna unidad El contador El contador de trabajadores Está a 9 a 23 Y atención Que Vendetta Vick Sucio Vick Sucio Vendetta Vick Se lo lleva Con doble queso Se lo lleva Con doble queso Antes que conseguir La victoria En el minuto 6-04 Si no recuerdo mal Ahora mejora su tiempo En 6 segundos 5-58 A poco honor Por parte de Vendetta Vick Un jugador Que solo juega Normalmente en macro Pero que ha venido No se si ha venido Sintiéndose Underdog o algo Ya que Pin Es diamante 1 Y Vendetta Vick Apenas es diamante 3 Ha decidido Hacer doble queso Y se lleva La victoria Con 2-0 De esta serie Vio 3 No se si Pin No creo que sea La primera vez Que ve este chis Porque Según tengo entendido Es bastante popular Estos días En el ladder Pero Lo que si que parece Es que Al menos en la primera partida No le defendió De manera correcta Y en esta segunda partida Estuvo más cerca De hecho Derribó uno de los Void Rays Pero no pudo No pudo hacer frente A este build Que por lo visto Está bastante fuerte Ahora en el ladder Así que Os lo recomiendo Si queréis Alguna que otra Victoria fácil Y demás Nada gente Esta ha sido La jornada 5 Parte 1 De la Vendetta Vick Todavía queda La parte 2 Que va a enfrentar A Cosmos Breaker Basada en Nano A nombres múltiples Contra A Foco Fran A Alcachofa A Gorilla Rosado A combate De duelo De duelos O sea Combate de De nombres múltiples Y nada Os emplazo a la siguiente fecha Mañana toca Bueno Mañana toca Sin Megami Tensei Pero pasado mañana Tendremos Un par de partidas Muy interesantes Que nos ha Compartido Legacy Por el canal de Discord El cual os dejo en la descripción Por si todavía no estáis En la comunidad de StarCraft Y en la comunidad de Videojuegos en general De Vendetta Vick O sea La comunidad Vendetta Vick Así que nada Os emplazo a la siguiente fecha Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Vendetta Vick Vendetta Vick Gracias.